¡Suscríbete al canal! Y más aparte, arcilla. Pues hemos comprado muchas compras. Muchas, muchas cosas. Hemos ido a Walmart, Joann's, Michaels, Hobby Lobby, Dollar Tree, la tienda de Adola. Y pues, yep, so creo que voy a empezar lo que hemos comprado de la tienda Hobby Lobby. Ok, voy a empezar con lo papel así. Y yo he comprado como otros tres pedazos de papel, pero ya lo hemos usado para cosas como si ustedes van al canal de mi mamá y miran las esferas hechas de papel. Esos fueron los papeles que yo he comprado. Pero bueno, aquí está el primer papel. Es como, ni sé cómo explicar, como plástico o así. Y esto me gusta parecer la arcilla porque no se pega o nada. So tenemos este. Entonces, me tenía que dar uno de ese. A ver, esto estaba súper barato. Solo estaba 27 centavos. Y antes costaba 69 centavos. Pero ya, así es como se mira. Y he comprado otro más de estos que ya lo ando usando para mi video de esto. So, ese papel ahí es como, es blanco con como brillito. Ok. Ahora, la cinta adhesiva. Tengo esta, que son como papel así de tape así. Como pueden mirar. Y solo cuesta 71 centavos. Y, pues, ganamos estos dos colores. Y también hemos comprado este porque estaba barato. Solo $1.43. Es esta cinta adhesiva que, aquí está mi hermanito, que no sé para qué lo queremos, pero solo queremos ver cómo es. Y, pues, así es. Así. Ok. Entonces, para la arcilla, que aquí tengo unas cuantas marcas. Deja solo... Ups. Está mi hermanito anda aquí jugando con la cámara. Pero aquí tengo unas diferentes marcas. Voy a empezar con esta, que es Scopey 3. Y esto cuesta $2.37. Este es color blue azul. Este es el primer color. Y ahora estos son de la marca Primo. Y aquí hay un color que haré. Que se mira muy diferente en cámara. Pero no sé cómo se llama porque los colores se han borrado. Las letras. Pero $2.67. Todo esto... Ok. Entonces, compré un rojo para Navidad, claro. Porque se me anda acabando. Y... $2.67. Y se llama Granada. Así. Me encanta este color. Está súper bonito. Entonces, aquí tengo un rosita que me encanta mucho. Se llama rojo. Se mira como rosita. Así como de sandía. Hasta parece como chicle. Como no sé. So, ese es ese. Entonces, este morado que... Yo solo estaba mirando los colores. Y le enseñé este a mi mamá. Y, pues, dijo que tenía que agarrarlo. Solo hice... Se llama perla... Púrpura. Púrpura. Y que se mira así. Está muy bonito. Este es de la Accents. Así. Que le da como efecto como... Más... Transparente. Así igual con este. Más transparente cuando lo cocinas. Entonces, esta marca Primo. Que ustedes casi no me la han visto. Porque... No sé. Esta marca es como más dura. Y esta es más dura. Porque es de effects. Así. Que está más dura. Y más como difícil trabajar con esto. Pero... Sí. $2.69. Voy a empezar de comprar más de esta marca. Porque casi todo esto cuesta igual. Pero sí. Si ustedes pueden mirar. Es blanco. Y tiene como unos burritos. En cámara no se mira. Pero tiene unos burritos. Y este me encantó. Para ser como... Como un muñeco de nieve. Que es lo que voy a hacer cuando termine de hacer este video. So, por eso les quiero enseñar esto. Y ya después abro todo esto. Ok. So, estos de arcilla. Ahora, aquí solo... No voy a ir en orden. Porque... Creo que eso fue todo lo que compramos en Hobby Lobby. Y creo que hay unas cuantas cosas. Pero no recuerdo qué son. Pero bueno. De Walmart. Estos estaban súper, súper baratos. Solo costaban 50 centavos. Y me daré dos de estos. Son como para colgar así. En tu cuarto. O afuera. Banderas. Se llaman. Banner. Estas son de paletas. Y estas son chanclas. Un sol, sandía y pelota de playa. Y pues, estos me van a mirar en mi cuarto. Colgando en el verano el próximo año. Este no estoy segura dónde lo hemos comprado. Pero es así. Es solo cinta transparente. Ahora, tengo esta cinta cebra. Realmente, no sé dónde hemos comprado este. ¡Hey! Ok. Entonces, estas son las cintas adhesivas que hemos comprado en la tienda de Adolar. Que estas cintas costaban un dólar. Que están súper baratos. Pero la única mala cosa que no tiene tanto. So, es como aquí donde dice las medidas. Es una gran diferencia a esto. Como pueden mirar. Es como cuatro veces más pequeño que el original. Y marca. Duct tape, ruben, quién sabe qué. Esa es la marca. Y mi hermanito está pisando todo. Hello. Bye. Bye. Ok. So, las cintas que hemos comprado que él tiene en la mano. Es esta. Blanco con puntitos verde, rojo y azul. Entonces, hay en este de árboles de Navidad y regalos de Navidad. Que es un verde oscuro. Pero en cámara no se mira así. Entonces, este es mi número uno favorito. Que es rojo con puntitos blancos. Y este me gusta para hacer cosas de Mickey Mouse. Son cosas de Disneyland. Yo ya he hecho una cosa de estos. Entonces, tengo esta cinta que es como... Enseñales pues. Que es como... No sé cómo se le dice en español, pero son snowflakes. Con color azul alrededor así. Y pues este es uno. Y el último es este. Que es como esos dulcecitos candy cane. Y esa es toda la cinta adhesiva que hemos comprado. Ok, ahora hago un proyecto que estamos haciendo con globos. O sea, compramos unos globos. Y ahora aquí en la caja solo voy a sacar lo que hay. Pero primero en Walmart hemos comprado este hilo. Que es así. Y este proyecto va junto con los globos. Entonces, estas son unas cuantas cintas que no recuerdo las tiendas que hemos comprado. Porque hemos comprado en diferentes tiendas como Walmart, Family Dollar. Dos diferentes tipos de Family Dollar. So, creo que este es de Walmart y solo son estos listones así. No listón, listón. Como así, pero más para regalos así más... Como no sé, más... Estos son más de plástico así. Entonces, este es creo que de la Family Dollar. No sé cómo se diga en español. Family Dollar, Dollar Tree, Dollar General. So, este es uno y este es otro. No sé si esto es nuevo o es la del año pasado. Pero sí. Y yo pensé que hemos comprado más de estos. Pero no sé dónde están. Ok, ahora más listones. Estos hemos comprado en la tienda de Adolar. Por eso costa un dólar. Y este creo que lo hemos tenido en la casa. Pero es blanco. Y me encanta mucho este color así. Ahora, este es de la Family Dollar o Walmart. No estoy segura. Pero es así muy navideño. Muy decorado. Entonces, creo que lo demás aquí... No sé, like... Mitad de esto es la tienda de Adolar. Y la otra mitad es de Joanne's. So, no voy a decir las tiendas ya en aquí. Pero bueno. Unos pompones, como pueden mirar. Muy navideños. Y ya. Todavía no lo hemos abierto. Porque no sabemos qué usar, qué hacer con eso. Y también estos... Perles de... Creo que eso es francés. ¿Verdad? Pero son goma eva en bloques. Que puede ser pulseras o así. Pero mi mamá le va a usar un proyecto. Que no les puedo decir por qué es un secreto. Ok. Esto ya lo he tenido en mi cuarto. Solo lo han puesto ahí. Otras cosas que he comprado en Hobby Lobby son estas cosas de aquí para decorar el árbol. Y súper barato. Solo costaban un dólar treinta y seis centavos. Y me encanta mucho este color. Pero ya. Así es como se mira. Y no puedo esperar para mi árbol de Navidad. Ok. Ahora estas cosas no sé cómo se llaman. Se llaman como alambres de... No sé cómo se dice. Creo que esta es de Joanne's. Y pues así es como se mira. Estos cuestan como casi dos dólares. Y pues ya estos son de los más largos. Y mi mamá compró este más navideño. Ya. Se llama Limpiapipas. Ya me acordé. Pero sí tiene de diferentes colores así navideños. Ahora esta es la que he comprado el año pasado. Que son estos popotes navideños. Así. Muy decorados. Bien bonitos. Entonces aquí tenemos cortador de galletas. Galletas corto. Como se le diga. De lo que hemos tenido años para atrás. Cuando hemos vivido en nuestra casa viejita. Tenemos esos. Entonces mi mamá compró esto. No recuerdo en cuál tienda. Pero son estos. Un hilo así nada más. Un poquito navideños. Pero morado, verde y rosita. Y yo en el verano iba a comprar unos así. Pero no sé. Nunca los compré. Ah. Esto es solo una cosa que he hecho. Ok. Esto es lo que tengo en la mano. Lo que hemos comprado el año pasado. Que es solo que nunca las he usado. Que son estas cosas que pegas en tu ventana o puerta. Este dice Merry Christmas. Feliz Navidad. Con pajaritos y así. Y cuesta 3 dólares. Y están súper baratos. Entonces hay en este de Papá Noel. Santa Claus. Y también es súper bonito. Entonces este arbolito de Navidad. Con unos regalos y estrellas. Que también está súper bonito. Y creo que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta no olviden darle like. Como ha gustado este video. Si ustedes quieren mirar más videos de estos en el futuro. También darle like. Suscríbete al canal. Porque subo videos casi cada día. O más o menos casi cada semana. De Navidad. Y pues como pueden mirar. Estamos súper preparadas para Navidad. Solo nos faltan unas cuantas cosas. Lo que sea. Lo que encontramos. Para hacer. Y creo que eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Y adiós. Bye. Bye.